Ahora, seguimos buscando aquí en La Paca y encontramos esta sudadera de la marca Reebok, 150 pesos. Yo creo que me la voy a llevar. Me gustó este lugar, hasta me dan ganas de que trasladen por favor este tianguis a la Ciudad de México. Esta no es una marca como tal conocida. Bueno, yo no la conozco. 150 pesos, pero esta Reebok, 150 pesos, pues nos la llevamos también. Esto me gustó. Creo que es mi favorita. Gracias, tianguis del sol. Me llevo dos sudaderas de color negro para usarlas hasta diciembre porque es temporada de calor ahorita. Pues listo amigos, ya nos dieron nuestras prendas en la bolsa del tianguis. Que Liverpool ni que nada, que Palacio de Hierro ni que nada. El tianguis del sol, la paca del sol es la buena, es la chida. Bien, ahora encontramos este puesto en el cual venden Gucci. 9 mil pesos estos sneakers de Gucci que traen precios de 850 dólares, totalmente nuevos. Vean el look de estos sneakers. Son como los Losan Fawn.